Estudios diversos realizados por el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán durante el primer trimestre del año arrojan que con excepción de las actividades del sector primario, es decir, el campo, las actividades de los sectores tanto industrial como de servicios han registrado un franco descenso en sus desempeños. La economía de Michoacán, de acuerdo a los índices del Inegi, reportó un decrecimiento del 0.2% desde el primer mes de este año, es decir, un desplome, según informó Eliodoro Gil Corona, coordinador de proyectos especiales del colegio. En rueda de prensa, la mañana de este jueves, al presentar su estudio denominado Michoacán en franca recesión económica, análisis del primer trimestre y perspectiva anual 2019, el doctor en Economía y Catedrático de la Universidad Michoacana alertó que es preocupante la tendencia económica observada en la entidad desde el inicio de este 2019, pues tan solo el Producto Interno Bruto Estatal cayó hasta en un 1.3% al cierre del año anterior, por lo que para este año la expectativa económica de cierre ajustada es de un aumento real marginal de solo el 0.4%. Esto significa que el PIB pasará de un valor a precios constantes de 426.688 millones de pesos a 428.395 millones de pesos, según expuso y advirtió que existe un alto riesgo de que la economía estatal registre una tasa cero negativa dependiendo de que ocurra mayor deterioro en los indicadores señalados. Y dentro de este panorama, a pregunta expresa, dijo que las remesas son un sustituto benéfico para Michoacán de lo que se ha dejado de invertir. Continuando con las cifras de su estudio, Gil Corona también refirió que la actividad económica total de Michoacán bajó para el inicio de 2019 y pasó a ocupar el estado, el lugar 9 a nivel nacional, que ocupó en 2018 al puesto 27. Explicó que comparando los registros de los primeros tres meses del presente año con el mismo periodo de 2018, se advierte una contracción fuerte en casi todas las actividades secundarias también, como por ejemplo la minería, que continúa en retroceso con una tasa de menos 7.6% y en un 6.3% la industria de la construcción, en tanto que con respecto a los servicios del estado, reportó una sorpresiva caída, dijo, de hasta al menos 0.7% debido al desplome en la actividad del comercio al mayoreo y menudeo. Teresa de la Torre, Respuesta.